No, no, no se cuento de... ¿Pine arriba? Esperá, esperá, ¿por qué nos llamamos al encargado? ¿Alguien cargado? Pero por supuesto, claro, vamos a buscarla. ¿Qué pasa? Coincido con vos. ¿Qué cosa? Que esta vida es una vaga, cuanto más la necesitan nunca esto. Ah, sí, la se encargará. ¿Y quién otro va a nacer? ¡No! ¡No! Vamos a ver qué pasa. Ay, hola, queríamos saber qué pasó porque escuchamos un grito muy fuerte y nos asustamos. Fuimos a buscar a la encargada del edificio. ¿Qué tal, la encargada del edificio? Ah, Clara, ¿cómo le va? Me lo he destapado, como pareció. Fíjense, tranquilo que estamos por solucionarlo. Sara, voy a buscar la máquina que hizo Eli. Sara, ¿necesitás algo? ¡Jurita! Traeme un vaso con agua. ¿Qué pasó? No, no sé. Yo estaba explicándole lo de la organización de limpieza. Sara se cortó su línea. ¡No! ¡No! ¡No se cortó la línea! ¡Me cortaron la línea! ¡Me cortaron la línea! ¿Qué es eso? No, no, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿tenés un labial? No. 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 Tenías un labial. Este fue mi primer invento. Le tengo mucho cariño. ¡Tarán! Rezagarin. Rezagarin listo. Y te sonás los mocos. O... Sacás... ...el labial. Está bueno, ¿no? Hola Hola Emma, sí Vine por la máquina que me mostraste la otra vez Sí, 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 ya te lo traigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decirle que yo lo voy a encontrar Hola Clara Sí, soy yo Soledad Dice que esperes un ratito que lo va a encontrar Que está buscando Sí Clara, ¿puedo ir? Ya llegamos Hace lo que te dije Busca Permiso Quédate tranquila que la vamos a solucionar Seguramente hayan sido algunos ratones Mañana lo solucionamos No puedo esperarte a maquillaje Necesito unas herramientas y no las tengo Mañana vas a tener tu línea de nuevo Es muy importante para mí No, no puedo esperar Ahora no puedo esperar Ahora no puedo esperar Ahora tiene que ir Si me está llamando en ese momento Mi mamá Ahora no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por sus preocupaciones Ya se va a calmar ¿Y de quién está esperando la llamada? No, voy a volver a saber De la madre Bueno, sé mucho Es un poco reservado Bueno, bonita noche Buenas noches, ¿eh? ¿Y ya qué ves? Ni idea Bajamos No, no, no Nos estamos viendo Nada de cosa Ah, alma Una consulta ¿Qué era lo que te tenía que ayudar? No sé No me acuerdo ¿Para qué cosa me decís? Bueno, buenas noches igual Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 No es posible porque nunca te he visto así que andate ahora. Me llamó tu compañera de cuarto, en serio. Se perdió agua de la canilla y la tuve que venir a arreglar. Igual ya... ya la terminé. Disculpame por haberte asustado. No, no quería hacerlo. Ya me retiro. Buenos días. Buen día, Alice. ¿Cómo lo decimos? Intenso. Anoche, ¿qué estuviste haciendo? No, Dan. Me quedé toda la noche en los pasillos. ¿Cómo que estuviste toda la noche en los... No digas nada. Bueno, está escuchando. ¿Cuándo se supone que le vas a pedir ayuda a Sara? No le voy a pedir ayuda a Sara. Porque Sara es psiquiatra y además es la dueña del edificio. Alice, ¿quién se supone que te está persiguiendo? No te cuento más nada. Esto es real. Miren, pasamos más de un año. Lo que ustedes no ven, o mejor dicho, lo que no quieren ver. Mi mamá siempre me hizo lo mismo. Yo guiaba cuando lo fío. Pásame la suba. Yo no voy a cambiar nunca de opinión. Siempre voy a pensar lo mismo. Necesitas ayuda. Como Malfina. Hola, buen día. Buen día. Vine a traerle la caja. La dejaron por accidente en mi departamento, pero es la de ustedes. Bueno, gracias. Permiso. ¿Y a Maldita cómo está? Con el tercer pie que no tiene. Vale. ¿Quieres un vaso de agua? No, gracias. Tengo que intentar que tome las pastillas que lo vi. Ayer no quiso tomarlas. Tendría que tomar una ahora. No me voy a querer. ¿A dónde vas? Necesito estar sola. Parece que no se quiere atender conmigo. No me voy a querer. No me voy a querer. No me voy a querer. ¡Gracias! ¡Gracias!